Se apuesta en el turismo de Puerto Rico como una vía rápida de creación de empleos y segura para aumentar las finanzas del país. Sin embargo, su progreso ha sido poco. Mientras nosotros hemos crecido un 4 o 5%, nosotros tenemos Islas del Caribe creciendo a 12, 15% anual. Y acaba de salir un reporte de Cuba, donde en los primeros tres meses del año 2016 han crecido 14.6%. Según el presidente de Paradores en Puerto Rico, Tomás Ramírez, esto se debe a que cada cuatro años con el cambiar de gobierno, la estrategia de atracción turística del país también cambia. Estas controversias que a nosotros nos parecen pequeñas, el impacto se ve dos o tres meses después que eso ocurre. El año pasado, por la situación del año fiscal y toda esta situación económica que tenemos, aunque la compañía de turismo se nutre de otra fuente que no es del Fondo General, causó que de junio a octubre básicamente tuvimos cero promoción. Y obviamente pues tuvimos los peores meses del año pasado fueron de septiembre a octubre. Ese es el caso de la campaña La Isla Estrella. Nos ha ido afectando nuestra capacidad de promocionar a Puerto Rico como un destino. Dentro y fuera de Puerto Rico, el primer show que lo tuvimos en enero, en lo que llaman el New York Times Travel Show, que es el show de turismo más importante de los Estados Unidos. Y cuando llegamos pues no podíamos utilizar el 90% del material promocional. Eso se resolvió en una forma temporera y hoy había una vista en el tribunal que no sé todavía qué ha sucedido. Es por esto que la Asociación de Paradores de Puerto Rico proponen una política clara y consistente con las estrategias de atracción turística, así como el alineamiento de las agencias gubernamentales para que apoyen el turismo en el país. Mientras tanto, este sector busca aumentar la tasa de visitantes a la isla como atraer la comunidad LGBTT. Este es el tercer año consecutivo que vamos al show de Nueva York, que es el show más grande de la comunidad LGBTT de Estados Unidos. Y hemos estado participando para demostrar nuestro apoyo a la diversidad. Así que el Parador Turtle Bay Inn y el Parador Combate Beach, pues hemos estado asistiendo con la compañía Turismo a este show. Llegan 5.000 a 7.000 personas y les interesa mucho el mercado de Puerto Rico.